Remate de sus chistes, se hizo cargo absolutamente de todo. La Tania, nuestra Tania Mardone, espectacular, junto al equipo de Brian, también de Brian Daza, fueron a conversar con la Javiera, habló de todo de esta forma en el Buenotía Especial. ¿Cómo te sentiste? Me sentí súper rara, así como muy bonito, es muy emocionante, un lugar donde no había estado, como desde ese lugar, y trabajar harto y que, no sé, y lograr, cierto, como conecte con el público, que era lo que yo más quería, ha sido súper emocionante, como que siento que me quedé un poco sin palabras después de hablar tanto. Yo sé que no se nota, pero es verdad. Pero nada, ha sido un viaje súper maravilloso, como es bien bonito lo que pasa acá, es muy emocionante. ¿Había algo que te asustara más? No, como la falta de conexión nomás, como sentir que, pero encuentro que, nada, un público igual mayoritariamente femenino, con un amor en la Fer, que hablo también, dedicando desde un lugar muy bonito, entonces también tratar de hacer humor, no sé, ha sido una mezcla de emociones, que, no sé, a mí esta cosa media caótica, a mí igual encuentro que es bonito, fue en el caos, pero, nada, no, no sé si tenía miedo, tenía como ganas de pasarlo bien. Sí, ahí lo que me asustó como no pasarlo bien, sino que fuera como remarlo para que la gente lo pase bien, pero sin disfrutarlo yo, y logré disfrutarlo, y eso me tiene como súper contenta. ¿En qué momento me relajé? Nunca, no, igual el poto apretado siempre, así va, sí sentí que como que lo estaban pasando bien y yo también, entonces ahí fue como una especie de relajo, por así decirlo. ¿Cuánto tiempo te duraste en preparar esta rutina? Esta es una rutina que la llevo trabajando hace como, perdón, como hace casi un poquito menos de dos años, pero la estructura la tengo hace un tiempo y lo otro, bueno, fueron cositas que fueron, que eran más fome, se sacaban, se probaban, distintos públicos, eso sí siento que la probé harto, o sea, yo sabía que había cierta, que a la gente lo pasaba bien con esto, con la mayoría, pero igual eso no es garantía de nada. ¿Viste cuando escuchaste la carcajada del monstruo, que me imagino que el momento de mayor satisfacción para un comedia? Al principio como yo no he tenido la, no sé, es mi primera vez como en el escenario de la quinta, como es tan grande que se ríen y uno escucha como después, entonces se cerrarán, estarán riendo, y después uno ya empieza a cacharle, como a tomarle el pulso y es muy bonito, es como que ahí uno empieza como a disfrutarlo. Es una locura, es una locura, es muy bonito, es muy emocionante, y sabés que también ha sido emocionante el día de hoy como recibir tanto llamado de tanta gente, de todos los lugares, como tirándome buena onda, como cariño, me hace sentir que soy muy vieja, que llevo muchos años haciendo cosas, pero ha sido también muy como, ha sido un día súper emocionante hoy día, es como muy, muy bonito. Un día muy emocionante, todo el mundo escribiendo a la Javi, yo creo que aquí hay mucha gente también de que tenemos un cariño enorme, Chiqui Aguayo, ella ayer, el tema de la risa como con delay, porque tú dices y se ríen como, ¿cuántos segundos después? ¿son dos, tres? No, o sea, se ríen al tiro, pero la risa, era muy bueno lo que hacía Javiera porque aceleraba el ritmo, la risa viene bajando, entonces ella antes de terminar la risa, ya acababa el otro chiste. ¿Al tiro? Al tiro, entonces eso hacía que fuera un relato muy dinámico, yo no me aburrí nunca. No, yo tampoco me aburrí, ahora vámonos a Viña 9 y media con Hugo Valencia también, si concuerda y la chiqui ya te va a contestar, Hugo, estás digiriendo, macerando, ¿cómo decía la chiqui? Lo es su gaviota, como sabe. Lo es su gaviota. Sí, bien, bien, digo. Sus gaviotas. Sí, lo que pasa es que yo cuando planteaba el tema de la gaviota de plata o la gaviota de oro, no era necesariamente a partir de lo que ocurría en el escenario, si en lo que ocurre en el escenario, finalmente los animadores, si están pidiendo el premio, lo tienen que entregar. Mi propuesta, y en este sentido es para que podamos conversar, porque si no hacemos relaciones públicas, es que bajo nuestro concepto, gaviota de plata, cierta calidad, gaviota de oro, cierta calidad, cada uno de nosotros le daría o no le daría esa gaviota a Javiera Contador. Y yo creo que Javiera sí efectivamente era merecedora bajo esa idea de una gaviota de plata, pero si estamos hablando de un show podente, increíble, sólido, no es gaviota de oro. Entonces, por ejemplo, no sé, Jenny, más allá de la entrega de la gaviota indiscriminado, de lo que los animadores hagan, ¿tú crees que el show de la Javiera merecía la gaviota de oro? Jenny 1 o Jenny 2. Jenny Cavallo o Jennifer Warner, Hugo. Ah, la Jennifer Warner. Jennifer Warner. Presente, represento a la comuna de Santiago. Falta remate. Falta remate. Yo creo que se las merecía, yo creo que se las merecía, se las merecía. A mí me hizo reír mucho, y creo que se las merecía. La gente la ovacionó, la gente la quiere, pero también estoy muy de acuerdo con los argumentos de mis compañeros de panel, Huguito, de que el peso de la relación afectiva que tiene Javiera con la audiencia, también valió. Pero tengo un punto acá, que acá yo siento que hay una versión de Paulina, y la otra de la chica guayo, las quiero escuchar antes, Paulina Nino. El tema de los garabatos. Sí. El tema de los garabatos, a ti tú dices que se excedió, no te gustaron, quiero escucharte a eso y luego la chica. Exceso de garabato, y lo comentamos, apenas yo llegué al canal, desde con el guardia, los camarógrafos, con la gente de maquillaje, todo el mundo, o sea, no fue, que a mí solamente me hubiera llamado la atención, exceso de garabato, y también lo dicen los medios. Sí, que guayo. Me molesta, me molesta el exceso de garabato, y a ver, no soy cartucha, ni mucho menos. No, no sabes. Que, claro, voy al hecho de repente de cómo se dirigía a los hijos. Eso a mí me llamaba de eso, que cabrón, la cuestión y cabrón, ¿me entiendes? Eso me llamaba la atención, y me molestaba. No sé por qué oíra la chiqui, y luego a tiro con tiro. No, chiqui. No, a mí me molestaron, pero nada. No. La chiqui. Ya, punto. La verdad. Les molestaron los garabatos. La verdad, a mí no, ¿para qué voy a mentir? A mí me parece gracioso, que más encima me parece que va acompañado de un remate, cuando al hijo le dice CTM, que me da mucha risa. Porque también tiene que ver, cómo uno se relaciona con su entorno también. Quizás yo, yo, entre mujeres también hablamos un poco así. Entonces yo creo que, bueno, tiene que ver también como con la crianza que tiene uno, si está acostumbrado también a convivir más con garabatos, a mí generalmente los garabatos me han dado mucha risa, bueno, ya, en eso no, quizás me mido un poco más ahora, pero... Tu rutina cambió sobre el escenario. Pero a mí no me molestó para nada, todo lo contrario, me da risa. Y cuando le dijo CTM al hijo, yo no podía más de la risa. pero está hablando de una liberación también, antes de la Quinta Vergara, decir una mamá, una mujer que había votado los dibujos, los hijos, lo hubiesen condenado cuánto tiempo. Pero es que también, ese es el chiste, ese es el chiste de la Javiera, que es políticamente incorrecta, en la relación con los hijos, y eso es una de las gracias también de su espectáculo, que dice las cosas que nadie diría, aparentemente de manera pública. Sí, pero una cosa es que voten los regalos que le hicieron, o los dibujos de los hijos, a que los manden a la punta del cielo, a la cara. Sí, pero ella fue súper osada también, a mí no me molesta para nada, encuentro que estaba totalmente dentro de su código, y me parece que justamente juega con esta brutalidad, que ella plantea de hablarle así a los hijos, porque probablemente, amiga, amigo, ella no le hable así a sus hijos, en la realidad. Porque esta es comedia, y la comedia es la exacerbación de la realidad, nosotros somos apoderados del mismo colegio, y yo la he visto ahí, la he visto en los eventos, estuvimos en el mismo estampa el 18 de septiembre, decorando. ¿Te llegaron los mismos dibujos? No, tenemos los mismos dibujos. ¿Y los votaste? Los mismos, no, pero no sé qué hacer con ellos, los tengo acumulados porque me da culpa. Entonces comedia, probablemente ella no le habla así, es porque fue políticamente incorrecta, o no siempre, pero alguna vez. Sí, visto desde afuera, pareciera que hubo una, mayoritariamente, mucho garabato, pero dentro del relato, yo creo que ahí la gente tiene razón, en términos de que, cuando cada garabato va dentro de un contexto, y viendo eso, o sea, uno no le habla así a los hijos, lo habla dentro, oye, cabrón. No es gratuito. Exactamente, entonces, yo creo que hemos hablado mucho de la, Javiera Contador, liberador, libera muchas cosas, que es sobre la base de la honestidad. Ella entrega un trabajo honesto, y es muy probable, que cuando cuenta la historia de Disney, o sea, al nivel emocional que estaba, con las situaciones que estaba viviendo, naturalmente, iba a explotar, o iba a decir aquellas cosas que estaba diciendo. ¿Mucho garabato o no mucho garabato? Desde afuera se ve, un poquito se ha selvado el garabato. ¿Concuerdas con la Paulina? Sí, sí, sin duda, pero, pero sabes que, hoy día alguien me dijo, sí, pero que, porque hoy día estamos todos en la ley del empate, ah, tú sientes que dijo mucho garabato, revisemos tu rutina en mí, ¿me entiendes? ¿Tú te sediste con tu garabato? Yo creo que no, pero quedó la sensación que sí, y puedes... ¿Tú te sediste con tu garabato? ¿Tú te sientes que sí? ¿Tú te sientes que sí?